Los niños cristianos en Colombia sufren persecución por causa de su fe. Algunos provienen de hogares cristianos, otros decidieron seguir a Jesús por sí mismos, pero todos tienen algo en común, el precio que pagan por su decisión. La guerrilla en el país recluta niños para trabajar en el crimen y los hijos de cristianos son los más vulnerables. Como consecuencia, estos niños son expulsados de sus escuelas y muchas veces pierden a sus padres que son arrestados o ejecutados. Yo había salido y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y yo quería hablar con él y no, no me dejaron. Yo dije, bueno, mi mamá falleció, estoy muy triste, pero hay una esperanza. Y bueno, estuvimos ahí, yo creo que más tarde, por ahí unas tres, cuatro horas más tarde, supe que mi papá también había fallecido. Ahí sí fue cuando yo dije, ¿dónde está Dios? Sí, ellos fueron asesinados. En medio de su dolor, Puertas Abiertas acogió a Sofía. Durante cinco años vivió en un centro infantil dedicado al cuidado de niños afectados por la persecución. Y Dios la bendijo no solo con alimentos, ropas y educación, sino también con amigos y una familia. Mucha tristeza al venirme de allá de mi región, después de lo sucedido con mis padres. Si no, antes al contrario, me vine con mucha felicidad y al ver los chicos como corrían juntos, unidos de la mano, eso me llenaba alegría, como de amor, ese amor que sí, como que se me había ido, ¿sí? Yo pienso que este lugar ha sido un impacto para mí y una ayuda súper mega especial, ¿sí? Porque esto me ha enseñado a amar, a entender las cosas de Dios, que Dios no solamente es amor, sino que Él también hace justicia, ¿sí? Que a Él le gusta lo recto, que a Él le gusta lo justo. Y, bueno, durante todos estos tiempos Él ha tratado conmigo de una forma muy especial en cada una de las actividades. Siempre el centro de todo lo que se hace aquí es Dios, ¿sí? Y eso ha permitido que yo crezca de manera sorprendente, ¿no? Porque yo sé que si yo no hubiera estado aquí, mi vida afuera hubiera sido algo totalmente diferente. Mediante la familia de la fe, Sofía sintió realmente el cuidado de Dios. Su corazón fue restaurado y Sofía en Cristo fortalecida. Dios le dio nuevos sueños y hoy Sofía mira hacia el futuro con esperanza. Pero Él es indescriptible, no hay palabras para Él, es maravilloso y con Él quiero estar toda, toda absolutamente mi vida. Tu apoyo ayuda a niños como Sofía a tener un nuevo sentido en la vida. Demuestra tu amor. Ora. Ayuda. Difunde. Las, de noticias. Las, de noticias. Gracias por ver el video.